curso de plugin para sketch up en esta ocasión quería contaros bueno una extensión que me parece bastante interesante sería esta de aquí 6 vender vamos a ver cómo funciona va a ser una clase bastante breve en la que vamos a poner en práctica en funcionamiento este este plugin tan interesante no es bueno simplemente comenzamos con la instalación así nos sirve para recordar y ver cómo cómo se procedía con la instalación de una extensión dentro de sketch up desde el almacén en el último iconito tenemos un acceso directo a la extensión warehouse procedemos a buscar el plugin en cuestión en este caso es 6 vender buscar bien sería este primero que aparece aquí de acuerdo accedemos y simplemente procedemos con la instalación ya sabéis que tenéis que iniciar sesión para poder realizar el proceso de instalación sketch up nos pregunta si queremos instalar esta extensión decimos que sí y bueno nos muestra un nuevo mensaje diciendo que se ha instalado todo de forma correcta vamos a aceptar una vez finalizada la instalación podemos salir de la galería de extensiones y si hacemos clic derecho en esta parte superior fijaros que bueno nos aparece ese 6 vender no está activo lo activamos y es este icónico esto lo voy a guardar ya sería únicamente está esta extensión como funciona esto lo primero vamos a hacer un primer ejemplo que vamos a mostrar cómo se podría hacer un trayecto inclinado imagina que tenemos que hacer un viario o alguna rampa de acceso algo de este tipo no voy a dibujar un trayecto primero podría ser este arco al que le subo en la vertical el punto final simplemente como ver ya sabéis que se puede desplazar un punto sería ese y si queréis para hacer un poquito más complejo voy a hacer un segundo arco en el plano horizontal no una geometría de ese tipo eso por un lado sería el trayecto el que va a seguir una sección determinada que sección pues la que a nosotros nos interese es muy importante que ahora lo veremos dibujemos siempre de forma paralela este a este eje de aquí no como estoy dibujando yo al eje magenta en esa dirección paralela vamos a ver un poco más claro si dibujo que una línea que nos servirá a posteriori para marcar al bueno al plugin a 6 vender que este es el inicio y el fin de todo este trayecto que va a tener una sección de este tipo y hacer aquí un poco de detalle que tenemos una pieza de este tipo equidistancia esto lo vamos a eliminar con la herramienta de empujar quizás la parte exterior es un poquito más alta o con otra geometría la que bueno nosotros nos interese por ejemplo algo tipo esto hasta aquí esto lo voy a suavizar pulsando control esto también si os parece bien vamos a darle un poquito de espesor incluso yo podría decir que bueno que esta parte final comienza va a terminar a esta altura en este punto no es el punto final este de aquí y sin embargo en el inicio podría tener una altura que empezase a esta cota le tengo esta agrupación este trayecto que es el que a mí me interesa esta línea que me marca el inicio y el fin de esa sección y únicamente eso sí es muy importante que hagamos un grupo una agrupación de este elemento triple clic botón derecho crear grupo veis esto es un grupo seleccionó la agrupación le doy a 6 vender y selecciona ese trayecto donde me dice inicio y fin segundo clic en todo este trayecto clic veis aquí puedo ver una previsualización de cómo quedaría está esta geometría si yo la ubico aquí fijaros en una cosa importante esta línea azul que me está marcando que es mi trayecto se corresponde con esta línea de aquí por eso deja una distancia de acuerdo si yo no quiero que exista esa distancia y que esté totalmente anexa nuestra línea a esta debería haber dibujado previamente este trayecto de aquí junto a la sección que tengo planteado bueno si me interesa esta disposición procedo a hacer intro veis el programa generado esta geometría que vemos aquí que es esta inicia en ese punto con esta sección sigue ese trayecto y finaliza en esta sección que vemos aquí vale ese es un ejemplo de la aplicación de 6 vender es decir para hacer viarios con curvaturas o geometrías que sean un poco complejas pues ya sabéis que tenéis esta opción que es bastante interesante también hay otro apartado que tiene gran utilidad y es para hacer bueno imagina que tenemos alguna fachada con con un trazado que es de este tipo no que es como curvo esto que he dibujado aquí estas dos curvas vale entonces bueno dibujaría primero el trayecto que sería este de aquí y una fachada pues quizá con una geometría pues un tanto peculiar vamos a dibujar aquí si queréis algunos elementos de diseño eso sea cada uno según el tipo de proyecto que esté esté llevando a cabo puede ir probando y y viendo qué tal funciona este plugin según sus necesidades no hay que dar con una geometría de este tipo incluso vamos a hacer una cosa ya que este trayecto es bastante largo no tiene una longitud bastante extensa voy a mover igualmente este punto lo vamos a hacer un poquito más largo este trayecto y esto de aquí si os parece bien hacemos un duplicado multiplicar por 4 está esto del final lo vamos a eliminar todo esto como os decía anteriormente debe ser una agrupación botón derecho crear el grupo mal y con esto seleccionado 6 vender seleccionamos aquí es inicio y final y lo va a aplicar a este trayecto que es como bueno con esa geometría curva vale lo veis una en la parte inferior izquierda que hay algunas opciones enter sería aceptar la geometría con las flechitas del teclado si subo si bajo veis haría una exposición distinta según el trayecto vale hacia abajo hacia arriba sería hacia un lado o hacia otro de esa línea esa generatriz no de referencia que tenemos bueno a mí me gusta esta disposición hago intro y fijaros que bueno ha aplicado deformación según el trayecto que yo había marcado que era este de aquí a una distancia igualmente como en el caso anterior había una distancia de que aquí que es esta que marca y con una disposición de geometría que es esta de aquí algunos usuarios también la usan por ejemplo combinada con el texto 3d no un texto deformado este de aquí vamos a situarlo en el suelo escala un poquito para que lo veamos mejor imaginad que tenemos que disponer de este texto esto se ha hecho una simetría de este texto en una fachada que es curva o en alguna pieza de mobiliario que es curva y quiero incluir una tipografía y claro está el problema que tienes que es paralela entonces simplemente voy a eliminar ya esto para que lo veamos un poquito mejor y en esta ocasión de aproximar un poquito más a la línea de referencia que usa el plugin siempre muy importante como os decía anteriormente es que sea paralelo a este eje magenta que tenemos aquí como lo tengo yo dibujado voy a hacer un poquito más pequeño vale seleccionó el grupo 6 vender este trayecto inicio y fin y el segundo trayecto donde el programa base va a producir esa deformación en la dirección que a mí me interese vale se puso la flechita hacia arriba o hacia abajo podéis conseguir la orientación que a vosotros os interese no este sería el ejercicio de hoy con este plugin y espero que bueno le busquéis todas las utilidades que veáis precisas ya sabéis que con este tipo de trayectos se pueden deformar como vosotros preciséis esto se podría formar en la vertical por ejemplo vamos a mover este punto también selecciono la agrupación 6 vender el trayecto y el segundo trayecto intro y bueno esto podría ser otro tipo de formación beige el texto deformado según una trayectoria pues hasta aquí nada más este era un plugin bastante sencillo fijaros que sólo está compuesto de esta opción pero me parece muy interesante contarlo ya que tiene gran utilidad y es un proceso bastante fácil de emplear y bastante útil cuando tenemos elementos que ya siguen trayectorias un poquito más complejas de acuerdo no siempre vamos a tener trayectos de este tipo rectilíneos sino que nos podemos encontrar geometrías un poco más más complejas como las que estamos usando de ejemplo en este caso hasta aquí nada más y nos vemos en la siguiente sesión sobre el plugin y extensiones para para escribir